Muy buenas, otra vez a aquel que vea este vídeo volvemos al Devil May Cry 5 para continuar con la historia Aquí el juego me está diciendo que manda una gema dorada como bonificación de inicio de sesión Al final, al final cuando termine este juego voy a tener demasiadas gemas doradas para mi propio bien Pero bueno, da igual, esto me va a facilitar el juego, supongo Como hago un vídeo más o menos al día En fin, aquí estamos, vamos a pasar a la siguiente misión Si recuerdo bien, no sé si era la misión 3 o la misión 4 que venía ahora A ver, a ver Devil May Cry Me gusta, me gusta esta intro, por eso me quedé en silencio un rato A ver, pulsa cualquier botón, vamos a darle a continuar Vale, pasamos a la misión 4, con V parece ser, vaya Esta vez no es con Nero Misión 4 con V a las 6 y 35 de la mañana Nero y V se separan para encontrar caminos diferentes hacia el Clipoth El árbol demoníaco, el joven cazademonio se topa con un demonio capaz de manipular la luz Tras derrotarlo descubre que Lady se hallaba en su interior Tendrá ella la información sobre cómo derrotar a Urizen y cuáles son los motivos de V Me ha dado tiempo a leerlo, bien, por una vez Vaya A ver, cambio de jugador V, cambia a V, toma el control de 3 demonios y decide el curso del combate a distancia Conservarás la vitalidad de las gemas, pero deberás obtener técnicas de V Vale, bien Es bueno saberlo V obviamente se controla de una forma distinta, bueno Como todos los personajes A ver, vamos a darle a personalizar y vamos a ver qué tal Personalizar, ¿qué le puedo pillar a V? Consejo si Shadow y Grifo usan su débil, no me ha dado tiempo a leerlo A ver, gema púrpura, gema azul, vale, puedo comprarme una de estas ya Vamos a empezar con esto Un poquito más de vidilla, nunca viene mal, oye Pero bueno, no voy a gastarlo, no quería gastarlo todo en gemas de colorines A ver, ¿cómo me voy al apartado de técnicas? Estoy dándole a los botones, pero no me está dejando A lo mejor me pillo entonces una gema púrpura Devil Trigger más uno, vale, bien ¿Quieres finalizar la personalización? Vamos a darle que sí No sé, no sé si es que, espero que no sea que uno de mis botones tipo L y R están funcionando mal No tiene pinta, voy a probar con el ratón Vale, con el ratón tampoco puedo aprender técnicas con V Pues nada, vamos a iniciar la misión y ya está A ver, a ver Aquí tenemos a V en la furgoneta con la pantera esta A ver, empecemos la misión Oh, vaya, se me ha ido la voz durante un segundo Puedes usar los demonios mascota de V para rescatarle cuando esté siendo atacado Pero no podrás hacerlo cuando estén fuera de combate incapacitados Así que ten cuidado, vale Recuerdo que la forma de controlar a V era bastante distinta A ver, a ver Vamos, vamos a ir avanzando En serio, me recuerda a Kylo Ren Pero con una pose de viejete Puedo romper cosas No, vale, no, es verdad Aquí están los enemigos Oh, geniuses, be careful Yeah, no shit, surely Ain't it right, V? I mean, you are fragile at the moment Wouldn't take much to wipe you out in a sticky situation I'm just saying that running away is okay It's always okay to run away If you're not a forte He who desires but act not breeds pestilence So it is written Vale, bien Hora de controlar a V Shadow, tras invocar a Shadow Pulsa y diga para que ejecute un ataque a corta distancia Vale Básicamente atacas con las mascotas de V Y te quedas a distancia A ver, a ver Vale, checkmate Pulsa a V junto a un enemigo moribundo Shadow no puede rematar a los enemigos moribundos V deberá de encargarse personalmente Básicamente tengo que debilitarlos con las mascotas Y luego tengo que darles el golpe de gracia con V Ahí Bien Ahora vamos a seguir yendo a por los demás Hasta que estén todos muertos Vale, bien Este ya está moribundo Pero está el otro enemigo ahí delante A ver Ahí Ejecutado Bien, ahora por este A ver, a ver Uh Ahí, bien Ahí Perfecto Vaya, más enemigos Cómo no Qué sorpresa Vale Griffon ataca con X Tras invocar a Griffon Pulsa X para que ejecute un ataque a larga distancia Vale Pues básicamente Esta es la forma La forma de disparar El águila dispara y el Y la pantera ataca Ahí Bien Perfecto Eh, a ver Pulsa Vale, esto es para esquivar ataques Me parece bien De momento no tengo enemigos lo bastante cerca Como para preocuparme por esto Así que nada A ver Ejecutado Jeje, bien Perfecto Perfecto Vale, toca Toca ir por aquí No sé qué es lo que pone Qué es lo que pone en este graffiti A ver No había dejado un montón de gemas rojas el enemigo este No Vale, bien Eh, a ver Eh, ostras Apenas No sé qué Here Je I'm so alone The apocalypse has come Estoy tan solo El apocalipsis ha llegado Je Pues sí, sí que tiene un poco Pinta de esto Ahí Bien Al menos puedo Puedo dar golpes con Con el bastón Je Genial Estoy jugando Conmigo mismo Jeje Jeje Supongo que se verá Supongo que se verá De fondo a A Nero peleando Como yo peleé en su momento A ver Vamos Vamos a seguir avanzando Por aquí, ostras O sea que estamos Estamos un poquito atrás En la En la historia Estamos Estamos haciendo la La misma misión Que con Que con Nero Pero esta vez Desde Desde el punto de vista De De V A ver Los murcielaguitos De fuego Bueno Pues nada A por los murcielaguitos De fuego Que remedio Oye Ahí Jeje Bien Bueno Lo bueno es que me puedo Simplemente mantener A distancia Y Y estoy Y estoy En seguridad A ver Te moverás junto A un objetivo Fijado Al instante Y lo eliminarás También Funciona con A ver También funciona Con enemigos En el aire Vale O sea que puedo Vale Puedo teleportarme A los enemigos Y ejecutarlos Desde ahí Vale Pensaba que esto Era una técnica Que tenías que aprender No sé por qué A ver Ahí Vale Bien Les va Les va quedando Poca vida A los bichos estos A ver Vale Bien Ahora por este Ahí Otro menos Bien A ver Creo que Mejor Les voy Disparando A estos Porque no No veo Que la Pantera Tenga El suficiente Alcance Vale Bien Se ha abierto El camino Vámonos Vámonos Por aquí Uh Más gemas Más gemas Rojas A ver No puedo Destrozar Esto A ver Imagino que con el bastón De De V No voy a llegar Muy lejos Vale Y esto A donde me lleva Vale Esto parece ser Un montón De Vale Un dispersador De gemas rojas Vaya Si que habían De De estos Que estaban Fijos En un mismo Sitio A ver Con esto Podré Podré Pillarme Muchas habilidades Así que Se agradece Vale Bien Ahora Vámonos Para abajo Como Justo Como dijo V Ahí Me imagino Que van a salir Más enemigos Por esta zona Tiene toda La pinta Si Tenía toda La pinta Uh Nice Creo que Si esto es El Devil Trigger Ostras Que están Todos Debilitados Golpear al enemigo O recibir daño Rellenará El indicador Devil Trigger Vale Bien Si tu indicador DT está En el nivel 3 o superior Puedes usarlo Para invocar A Nightmare Pulsando LB Atacará A los enemigos Por su cuenta Hasta que Tu indicador Se agote Vale Bien Pues Pues oye Aquí tenemos Aquí hemos Invocado Al Al Devil Trigger Básicamente El Devil Trigger De V Es invocar Un bicho más grande Un bicho más grande Que destruye Todo a su paso A ver A ver Vale Este está ya Debilitado Ahí Bien Dios mío Que pedazo de ataque A ver Aquí hay otro Debilitado Ejecutado Jeje Vale Aquí veo otro Que está Ah Maldita sea Ya no está Debil Que pena A ver Vaya Se me ha desactivado Ya el Devil Trigger No No tengo La barra de Devil Trigger Muy grande Ahora mismo Y se nota Me pregunto Si los ejecuta De una forma Distinta A los A los enemigos De este tipo Porque hasta Hasta ahora Solo he visto Como mataba A los primeros enemigos Del juego Estos son un poco Más resistentes Pero bueno Tampoco creo que Vayan a ser Gran cosa Ahí Pues parece que Los mata De una forma Similar Gema Blanca Piedra Cuando pelean A ver Vamos a ir Por aquí No me he fijado Mucho en el tema De V Ahora que lo pienso Tutorial Incapacitados Tus mascotas Demoníaca Dejarán de moverse Si reciben Demasiados daños No pierdas de vista Sus indicadores En la parte superior Izquierda De la pantalla Para ver Cuanta salud Les queda Vale Los demonios De V Se recuperarán Pasado un tiempo Puedes acelerar Su recuperación Moviendo a V Cerca de ellos Vale Es bueno saberlo Aunque ahora mismo No los veo Que están incapacitados Acabo de darme cuenta De que V Está cubierto De sangre A ver Toca Toca ir por aquí Este es el puente Que veíamos Como lo destrozaba Justo en la misión Anterior Oh vaya Oh vaya Esto no pinta bien Oh vaya Bueno Si que es útil El pajarraco este Esto es una gema amarilla Esto es una gema dorada La quiero La quiero Ahí Bien Gema dorada Piedra Si eso ya lo he leído Antes Supongo que va a salir Cada vez que consigo una ¿Cuántas? Tengo ya siete Madre mía Tengo para morirme Siete veces Y aún así Seguir Seguir estando tranquilo ¿Qué es esto Que brilla de morado Por aquí? A ver Esto ya de por si Es interesante Esto es una Una de estas Seguro que la tendré Que utilizar en algún sitio Que asquito Sin embargo Yo no me lo guardaría En el bolsillo Sobre todo que parece Que se lo ha gastado Se lo ha gastado No se lo ha metido En la En la chaqueta esta Y En fin A ver Vamos a Vamos a matar enemigos Vaya A ver A ver A ver Ahí Vale Ya tenemos a uno Bien Ejecutado Ahora vamos a ocuparnos De los brazos estos Bien Los brazos estos No tengo No tengo que preocuparme Demasiado de De ellos No tengo Básicamente No tengo que ir Hasta ellos Para ejecutarlos Eso Eso es bueno A ver Ahí Bien Debilitado Ejecutado Sigamos avanzando Oye No voy a perder Mucha vida con V A este paso Siempre que me mantenga Así a distancia ¿Qué es esto? Fragmento de gema Púrpura Fragmento Púrpura de poder Demoníaco Cristalizado Reúne 4 Y forma un cristal Que aumenta El indicador De Devil Trigger Vale Ahora si que creo Que he visto Bueno Si que he visto Todas las Todos los tipos de gema Pero no Todavía no he conseguido Tener el mensajito De cuando consigues Una gema Púrpura entera Aunque me haya comprado Una en el En el este De personalización Vale Aquí hay una Aquí hay como una Unas cuantas gemas rojas A ver Ahora toca bajar ¡Ey! Había algo aquí arriba Vale Esto no No es una puerta Por la que puedo entrar Ahora que Ahora que lo pienso No hay un minimapa En este juego O eso Simplemente no No aparece todavía No es como El Devil El Devil May Cry 4 A ver Vámonos por aquí Uh Bonito Bonito mural Oye Bien currado Me gusta Me gusta Vale Enemigos Como no Devil Trigger Vale LTY O LT Más Más X Usa una unidad Una unidad Del indicador De DT Para que Shadow Grifor Ataquen a los enemigos Durante un tiempo Con más potencia Repite el comando Y Oh Vale 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 O sea que si le doy A esto Más a esto Ahora Ahora será más Más poderoso El La Pantera Por ejemplo Y si le doy A esto Más esto Ahora será Lo mismo Pero con el Con el pajarito Bien Es bueno saberlo Ostras Pues si que Si que hacen más daño Madre mía Me los cargo enseguida Eh A ver El libro Mantén RT Llena el indicador De Devil Trigger Mientras lo Vale Mientras lo haces Estarás bajando La guardia Así que ten cuidado Vale O sea que si Si me da la gana Me puedo poner a leer En plena pelea Me encanta esto Ostras Pero con eso Se han cargado ya A Griffon Vale Eh A ver Vamos a Vamos a llamar Al Devil Trigger Ostras El mural Se lo han cargado Bueno no pasa nada Oye Si pueden pasar Este tipo de cosas Mientras estoy Mientras estoy Con el este Mola mucho O sea si puedo Si puedo destrozar Partes del entorno Con el Devil Trigger Esto tiene buena pinta Eso si Eso también significará Que muchas cosas Me las voy a perder Porque no No me acordaré De utilizar el Devil Trigger Cuando Cuando es debido Pero bueno Eh No todo puede ser perfecto Oye Vale bien Debilitado Ahí Uh Vaya No debería Debería haberme Esperado un poquito Antes de ejecutarle Ahí Vale Este le queda ya Nada Ahí Bien Ejecutado Bien Me parece Me parece Que he visto Que hay una Si hay un fragmento De gema azul Ahí arriba A ver si puedo Si puedo llegar hasta ahí Ahí Bueno No es lo que tenía pensado Cortar el suministro De sangre humana Me parece Me parece bien Suena Suena decente A ver Bien Aquí hay un montón de vida Ostras Este sitio es más Más complejo De lo que imaginaba Oye A ver El fragmento estaba Por aquí arriba Así que vamos Vamos aquí primero Ahí Pensaba que esto Era una gema Una gema roja Fragmento de gema azul Ya lo he leído Unas cuantas veces Esto ya ¿Cuántos fragmentos Tengo ahora mismo? Vale Uy Vaya Los he llamado Completamente sin querer O sea que si le doy Si le doy al select O O bueno A su equivalente En el En la PS4 PS5 O Puedo llamar a A mis bichitos Vale bien Es bueno saberlo Otra Otra cosa de estas Con esto voy a tener ya dos Y no No habré usado ni una sola Si Tengo dos Vaya Que Que curioso No se para que Para que me van a servir No se si es para descubrir Algún tipo de secreto O algo Me imagino que No puedo No puedo romper puertas Ni nada No puedo pasar por las puertas Tampoco Así que bueno Iré Iré averiguándolo A ver Como salgo de aquí Por aquí Vale Bien Pues nada Ahora toca ir Por aquí A ver Creo que puedo Creo que puedo saltar Hasta ahí arriba Eh Ah No puedo A ver A lo mejor Con un Vaya A lo mejor Si Si le hago hacer El ataque este De Si Bien Bien He podido destrozar El esto Ah Casi Oh Vaya Más enemigos Bien Ya tengo Ya tengo Todas las gemas rojas Del sitio Creo Estaban un poco altas Para mi A ver Vamos a ocuparnos De los murcielaguitos Estos A ver Pájaro contra murcielagos Venga Jejeje A ver si con Eh A lo mejor Si a lo mejor Haciendo ataques Así hacia arriba Si que puedo Alcanzarles con Con la pantera Ahí Bien Ejecutado Más enemigos ¿Verdad? Si Aquí va a aparecer Otro más Otro murcielago De estos Parece ser Si Exactamente A ver Voy a llamar Al Voy a llamar Al bicho grande Al golem Ese demoníaco Demoníaco Super bestia A ver Ahí A este A este le queda Le quedaría poquito Ahí Bien Ejecutado Jejeje Vale Creo que hay otro bicho Por ahí ¿Verdad? Si Ostras Hay unos cuantos Más No me había dado cuenta Esquivado Uh Vale Mola Mola esquivarlos Con V A ver Ahí Bien Ahora Ahora que lo pienso También puedo potenciar El Potenciar la pantera Ostras Se han cargado Se han cargado A mi pájaro A ver ¿Cuánta vida le queda? Vale A la A Shadow Le queda Le queda bastante Bastante vida Por suerte Ahí Bien Debilitado Encima debilitado Dos a la vez Y no me he dado ni cuenta Ahí Vale Ahora por este Que le queda poquito también Ejecutado Bien Perfecto Pues podemos Podemos seguir avanzando No se si No se si puedo saltar por aquí Parece que me puedo Vale No No me puedo meter ahí dentro Hay una Hay una barrera invisible O al menos Al menos eso es lo que parece A ver Esto me lo llevo Gemas rojas a mi Jejeje Ostras Hay más Hay más de esto Ahí arriba Eh Obviamente No tengo No tengo doble salto Ahora mismo Espera Si que tengo doble salto No me había dado cuenta Como es que no me he podido Dar cuenta Si lo he hecho justo antes En fin Jejeje Diría Un despiste lo tiene cualquiera Pero yo soy especialmente despistado Eh A ver Hmm Aquí puedo utilizar una crilla de estas No se que es lo que habrá aquí detrás Pero bueno Vamos a Vamos a averiguarlo Espero que El juego me lo permita Porque creo que han aparecido enemigos Justo ahora Vale Bien Me lo está permitiendo Me imagino que serán cosas secretas Bueno Secretas o no tan secretas Serán Simplemente No se Me imagino Vale Un fragmento de gema azul Me imaginaba justo algo así Y no se que más me voy a encontrar A ver Aquí puedo utilizar la otra cría que he conseguido por ahí Ahí No Maldita sea cría Ahí darle a la Jejeje Vale Bien A ver que me encuentro ahora detrás de esto A ver A ver De momento veo gemas rojas Pero no se si habrá algo más Jejeje Creo que este comentario no saldría si Si no hubiese decidido pasar por aquí A ver Ahí vaya Ahí Vale Aquí hay más gemas rojas Y aquí hay una misión secreta Vale Supongo que es para Vale Solamente es para hacer una misión secreta Vale Pues oye Hay que currárselo para encontrar la misión secreta Oye Jejeje En fin Sigamos Sigamos avanzando A ver A ver Vale Ahí están los enemigos A ver A ver Ostras Estoy cerca de un brazo de estos ¿No? Sí Sí Vale Vale Mejor alejarse A ver Vamos a potenciarlo un poco A ver si con esto se carga también el brazo No No se carga el brazo A ver Rápido tengo que llegar hasta él Sí Tienes un tiempo limitado para Para ocuparte de los De los enemigos O sea para ejecutarlos A ver Está un poco lejos ahora mismo Shadow Jejeje Jeje Vale Bien Eliminado Sigamos avanzando Aquí hay Hay gemas de estas Gemas de estas blancas Voy a llenar el este Voy a Voy a leer un poquito Jejeje Creo que me voy a encontrar con un enemigo por aquí ¿Verdad? Vale Se llena No sé si se llena bastante lento el este O vale ahora se ha llenado el Devil Trigger Vamos allá Ahí Oye me mola la forma de aparecer que tiene Que tiene este Este bicho A ver Ahí Eliminado Bien 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 ahora por este Vaya esto ha sido muy bestia Me sorprende que siga vivo después de esto Ahí Ejecutado Perfecto Ahora por el siguiente A ver A ver A ver Vamos a darle más fuerza A este Vaya este lo puedo ejecutar también A ver A ver Ostras Está poca vida el Shadow Ahora que lo veo Ahí Bien Ejecutado Jejeje Ahora vamos a Vamos a darle más Más potencia Al pajarito A ver que tal Wow Vale si Creo que valía la pena Creo que ha valido totalmente la pena Dios mío Me encantan los rayos A ver Ahí Ejecutado Jejeje Jejeje Vale podemos seguir avanzando Vale aquí hay gemas verdes Y ahí hay un Hay una furgoneta de estas Bueno no una furgoneta Perdona no Una cabina de teléfono Para invocar la furgoneta Y aquí están Aquí están los humanos Completamente Desechos Uh vaya Apenas lo he tocado Jeje Y se deshizo completamente Bueno supongo que ya no Ya no era salvable Digamos que ya se Ya se notaba que estaba hueco Eh vale Jejeje Pues vamos a llamar Jejeje A ver como parece esta vez Jejeje Jejeje Mira justo ahí está Oh dios mío Como no ha reventado esta Esta furgoneta ya No lo entiendo Dios Jejeje Si la verdad es que no entiendo Como no No ha reventado esta furgoneta ya A ver Aquí hay más Hay más gemas rojas Así que me la Me las voy a ir llevando A ver a ver Aquí hay más Ahí Bien Vamos a ver que Vamos a ver que es lo que puedo hacer Con este Con este personaje Porque parece que no hay nada Que pueda usar De la pestaña personalización Ostras Ahí está Ahí está la estatua De la De la diosa Ostras Ya decía yo que faltaba Que faltaba una estatua de estas En el juego A ver Quick play Promotion Apoyo enemigo Puedo pillarme un Ah no Un doble salto No hace falta Ya lo tengo desde Desde el principio A ver Supongo que las habilidades Serán con el devil trigger Oh vale Esto es para Para avanzar más rápidamente Eso es lo que habíamos visto En la primera cinemática del juego Esto me gusta A ver Habilidades de griffon Yo diría que podemos Aprender unas cuantas A ver ahí Vamos a aprender unas dos Por ejemplo Luego tendré que Tendré que ver como Cual es Con los botones Bueno lo puedo mirar ahora mismo Vale Mantén X más tiempo y suelta Mantén X todo lo posible Vale Esto es de mantener el botón A ver Vamos a aprender más combos Con Shadow Me parece buena idea Vale Esto también me parece Bastante buena idea Edgehog Erizo Ostras Si se dice Es totalmente Es totalmente un erizo esto Nightmare No puedo aprender nada En objetos No hay nada que pueda comprarme Así que vamos a finalizar La personalización Y vamos a seguir en adelante A ver Pedazo 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 bicho Bueno Aquí tenemos el siguiente boss Creo que eso le ha ofendido Creo que eso le ha ofendido Si que se ofende rápidamente Si Que empiece la pelea Vamos a ver Que tal me Que tal me sale una pelea de boss Con Con V Teniendo en cuenta Que bueno Que sube Que no Que no pelea No pelea el Ostras pues Debilitar los brazos Estos parece bastante fácil Ejecutado Bien Supongo que Supongo que se irán Recuperando o algo Vaya Soy yo Ha ido un poco Un poco petado el juego Ahí No puedo apuntar A otro lugar De De al bicho Este principal Ahí Vale Vamos a Vamos a seguir matándole Los brazos Creo que es una buena idea Creo que es una buena estrategia No sé si es el caso Pero bueno Me imagino que los brazos Estos me atacarán O algo A ver Bien He ejecutado Un poquito de vida Así que le quito No le quito mucha vida Pero algo Algo hago A ver A ver si puedo Atacarle con Ahí Si Vale Le puedo atacar con Shadow Bien Vamos a Vamos a aprovechar Y llamar a A Nightmare Ahí Jeje Vaya Puedo Puedo ejecutarse otro brazo Rápido Rápido Ahí Bien Otro brazo Menos para ti A ver que tal ¿Soy yo o...? Vale Nightmare sí que pelea A ver Uh Le estoy Le estoy quitando un montón de vida Con muy poco esfuerzo Hay que decirlo Creo que es lo Lo bueno de V No tienes por qué Ir tanto al cuerpo a cuerpo Madre mía Oh vaya Hubiera tenido que Hubiera tenido que Fijarme en él En lugar de fijarme En los subtítulos Jejeje Ostras Ostras Bien Creo que he esquivado Uno de los brazos Y no he podido esquivar a este Bueno No pasa nada Vamos a Vamos a ocuparnos Antes de los brazos Creo que es una buena idea Oh vaya 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 A ver Vamos a potenciar a A este A ver que tal Vale bien Estoy debilitando uno de los brazos Vamos a Vamos a seguir así Creo que si Si me centro en debilitar los brazos Me 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 lo pondré más fácil Aunque madre mía Estoy Estoy perdiendo bastante vida Y todo muy así de repente Porque durante el resto de la pelea Iba bien A ver Oh vaya Oh vaya Vale Me puede vomitar encima Es bueno saberlo Jejeje Es bueno tenerlo en cuenta Que no solo No solo ataca No solo ataca de cerca También sabe atacar a distancia A ver Ahora este brazo de aquí Vale Bien Él está ahí Ahí está el monstruo Jejeje Heals Johnny A ver Vale Otro brazo menos para él A ver Vamos a Vamos a ocuparnos de este brazo ahora A ver A ver Rápido Rápido He esquivado Jeje Oh vaya Sus brazos aparecen más rápidamente De lo que me da tiempo a matarlos Pero bueno A ver Ahí La verdad es que tengo Con Con V Tengo más tendencia a atacar un poco Sin fijarme De verdad que A que botones le estoy dando Uh Dos brazos a la vez A ver Ahí va uno Y ahí va el otro Bien Ahora vamos a ocuparnos de este Ya que estamos Oye A ver A ver Oh vaya Oh vaya A ver A este brazo le queda poquito Ya también Bueno También me tendría que ocupar de él Que narices Vamos a Vamos a invocar a Nightmare Ahí Supongo que con esto Me lo Me lo cargaré más rápidamente Aunque bueno Estoy atacando más A los otros brazos Pero bueno Ahora se ha vuelto Se ha vuelto a cubrir Así que bueno Vale Dos brazos debilitados de golpe Ejecutado Y ejecutado Y ahora este Y tercer brazo ejecutado Ja 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 Salvaje A ver Este está en las últimas Ya Ahí Ha acabado Bueno no Tengo que ejecutar los verdades Estoy con un V Uuuu Uuuu O se lo ha dejado ahí clavado Bien Otro boss matado Jeje Y ahí está el siguiente boss Me imagino Jeje 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 Madre mía Madre mía Bueno Pues hemos Hemos caído en un agujero Jeje En fin Misión completada No creo que con una Gran puntuación Bueno puntuación Ah tampoco Tampoco está tan mal Podría Podría ser mucho peor En todo caso Pues esto será Esto será todo por este Vídeo Espero que Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pues dadle a like Suscribiros Compartid Mandadme un comentario Y nos vemos en el En el próximo vídeo Chao gente Jeje